buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy tenía que hacer un vídeo pero claro me habéis estado preguntando en las redes sociales sobre todo en instagram pues el tema de las medallas entonces quería hacer más o menos más o menos un recordatorio como se podría decir de varias anécdotas y cosas que me han pasado viendo por ejemplo nuestras medallas que por ejemplo nos han dado en algunas de las carreras aunque ya sabéis que la carrera es más dura normalmente no dan nada simplemente pues te dan la enhorabuena y poco más por eso también son duras mirad vamos a enseñaros un poquito por encima alguna de las medallas que tengo y así más o menos también si queréis hacer preguntas abajo podéis comentar vosotros y bueno y un poquito todo no bueno aquí arriba lo tengo dividido y como podéis ver bueno estas por ejemplo son de lucha estos son pues cuando peleaba en mma en grappling pancrátion judo estos por ejemplo son de 2014 2015 este fue cuando quedé subcampeón de grappling balear que tuve subir a más de 90 kilos esta por ejemplo es del 99 de judo esta es de kung fu estas son de judo judo tenis esquí incluso una de fútbol luego aquí abajo tengo la que serían de trail pero hasta maratón entonces tengo pues varias de ibiza trail trae de ibiza la maratón aquí es bastión tengo vibras trail trail aquí por ejemplo ya empecé a tener alguna de bici también la nada concepción bueno como no la de mcc del año pasado la de ultra pirineo como veis aquí pues territorio templario ibiza trail bueno cuando hice el reto el camino de santiago luego también aquí pues por ejemplo y son ultra atrás ya que lo tratan no se suelen dar medallas bueno esta fue mi primera ultra trail 2016 en monegre corredor carrera de 100 kilómetros que aún recuerdo fue muy dura en su día luego ultra trail ibiza cuando hice tercera general muy contento en casa una de las carreras más duras que he hecho en mi vida y mira que la medalla es pequeñita que es la trans alpin run 251 kilómetros 15.000 positivo una rayada ultra se arrebada también que fue una rayada bueno el campeonato españa falco trail la de formentera vuelta a formentera otra de vuelta a formentera y el reto que hicimos de correr dando la vuelta a la isla de ibiza luego a este lado pasamos a lo que serían maratones como podéis ver pues esas maratones que hemos completado asfalto una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez mil años había cantado diez maratones barcelona madrid ya que nadie haya más chula y por esta manera es más chula que me dieron en su día el 2015 que fue el año que llovió como siempre a mañana no sé si os acordáis pero yo la entrada está épica que hizo la chica esta de morena que se cayó a 100 metros de la meta y tuvieron que acompañarla y todo el mundo estuvo criticando y tal por el frío que hacía la hipotermia pues ese año lo corrí vaya 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 añito para estrenarse la maratón de madrid luego mi primera maratón fue en el 2014 que la fuera de valencia que en esa época era bronce no era oro y luego bueno la maratona de rey que había una maratona maduras que he hecho dos veces la divisa maratón lleva cinco ediciones pero claro que estos últimos años entre el coronavirus que no hemos estado en ibiza justamente coincide en la boda pues al final quería hacer todas las ediciones y sólo podía hacer dos pero guapísimo me encanta la divisa luego el palma de mallorca que es durísima también que son dos vueltas luego la de sevilla pues como bien lo hemos hecho varias veces 2015 2019 y 2020 y luego aquí pues bueno pues tengo lo que serían media maratones y 10 kilómetros de asfalto no voy a marato de menorca acompañamos a carmen media marato de madrid me decís a media maratón otra vez ibiza media maratón otra vez a media maratón esta es un ejemplo 2015 2016 a esta fue cuando hice la media maratón del día 31 de milán en el 2014 que era no sé si se lo conocen yo creo que es la única carrera que he visto que es así que se llama a la americana no que lo que hace es son 21 kilómetros pero en vueltas de tres kilómetros y cada tres kilómetros se va eliminando gente entonces claro tú tienes que ir rápido pero claro tienes que pensar que realmente tienes que llegar fuerte a los últimos dos laps pues al final son seis kilómetros a toda castaña entonces está guay porque los últimos tres kilómetros yo me acuerdo que yo me libré de milagro y quedamos pues yo qué sé 15 20 corredores o sea estuvo muy chulo luego bueno 10 kilómetros de roma del metro de valencia más carreras está cuando fue virtual bueno cuando era pequeño en los años que ya no sé estos años 96 97 quedaban antiguamente en atletismo de esto de la caixa carrera de 10 kilómetros y luego aquí tenemos triatlón bueno 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 aquí tenemos una un épico como en bruman sí sí chavales esta me ha costado la vida o sea 15 agosto 2016 bueno aquí aquí tengo yo de anécdotas salen bruman fue por suerte que iba con unos cracks con lo mejorcito la isla pero lo pasé de mal el día antes vomitando y creo fue por los nervios por ver el recorrido por ver lo que tenía que subir en bici final pensar que es uno de los armas más extremos que hay junto al zelman zelman no lo pudimos terminar entonces no tenemos medalla pero bueno brutal el embruman yo lo piensa una hora y han pasado años y hay que tener mucho valor para volver luego hicimos el ibiza blue challenge en su formato ironman luego bueno tenemos aquí la medida que se me rompió este fue el blue challenge del que hicimos el año pasado segundo puesto luego tenemos aquí el airman de barcelona cuando conseguimos hacer 10 horas justas aunque es muy buen tiempo bueno en la de este año pasado de el airman de lanzarote mi primer larga distancia campeonato de españa el desafío hicimos cuatro airman cuatro días cuatro islas en el 2016 y bueno y luego triatlones varios no aquí tenemos también el europeo aquí pues tenemos otro otro blue challenge como habéis visto unos cuantas aquí fue cuando quedé subcampeones sub 23 en el campeonato valería de dual long cross aquí bueno aquí tenemos medallas épicas de natación del año que ni se lee del 95 y aquí otra épica medallas épicas tío y bueno más o menos quiero contar más anécdotas pero bueno ya me he liado seis minutos a hablar aquí de medallas tío bueno no por tener medallas eres mejor que nadie eso está claro pero sí que es verdad que que hombre que tengo muchas anécdotas la verdad es que me pongo a pensar en cada una de ellas y aún así en el hacer un 10 kilómetros o hacer un ultraman de esto de locos no quiere decir que sea más fácil o más difícil la diferencia es que tú un 10 kilómetros sabes que lo vas a terminar entrenando normal pero tú igual un aeroman extremo como lembroman no tienes garantías de terminar entonces vamos saliendo a ritmo suave no tienes garantías de que vas a terminar entonces yo creo que es un poquito eso por lo que nos ha enganchado a todos y engancha mucha gente hoy en día las carreras mejor de triatlón y de trail de larga distancia porque no compites contra nadie en un crono quiero decir tú al final haces un 10 kilómetros una media maratón una maratón si puede cambiar de un sitio a otro pues la forma de nivel la climatología pero al fin y al cabo tú sabes que es una carrera contra el crono más o menos a los tiempos donde está donde oscilan en cambio cuando haces trail haces trial de estos extremos qué pasa son tan duros que el tiempo que los tiempos no no sirven de nada entonces yo creo que lo que nos inspira a todos es el reto de podré llegar a meta entonces es más individual no y eso yo creo que es algo que que yo me enganchó mucho en su día y creo que en un futuro volveré a la ultra instancia será por eso no porque tengo ganas de meter ponerme en la línea de salida diciendo podría llegar a meta seré capaz de llegar a meta una viendo entrenado lo máximo entonces tengo ganas de tener esa sensación porque al final ahora hace pues es una maratón de montaña no sé que sea hiper dura ya sé que caminando caco al final llegas entonces de verdad me gustaría buscar algún reto y algún desafío que me llene otra vez como deportista no porque también me gusta etiquetarlo todo hoy en día pero pero a mí me encanta el deporte y bueno y aquí era un poquito lo que os quería enseñar después bueno pues lo que he podido cosechar estos años compitiendo está claro que seguramente la mayoría vosotros tendréis estas medias o muchas más pero bueno más que nada esto más que una medalla es es una manera de un recordatorio de de tener allí no hay de decir hostia pues yo qué sé yo miro pues a lo mejor cuando competía en lucha o cuando por ejemplo hice mi primera 10 kilómetros mi primera media maratón y a lo mejor el ves y era hice una hora 50 sabes y es como que dices hostia y lo pasé mal porque no tenía claro de qué va a llegar a meta entonces ver de dónde has empezado y a lo que entre comillas puedes llegar a hacer ahora joder es bonito ver no el como a ti mismo te demuestras que pues con con sacrificio seguir entrenando entrenar días que llueve entrenar los días malos puedes mejorar realmente hasta un punto que tú no pensabas que podías llegar todo eso es algo muy importante y que yo muchas veces lo tengo aquí delante no por decir que yo he ganado esto ni mucho menos si no tengo ahí pues porque cada vez que vengo bueno está hecho polo un poquito todo pero cada vez que vengo aquí y me voy a poner la ropa para entrenar vale la primera ropa va a entrenar y coger unas zapatillas y siempre paso por delante aquí y esto me recuerda de hoy es un mal día tío hoy es un mal día pero ahí es esto si quieres esto tienes que entrenar los malos días porque es la única manera de que cuando llegue el día final haga mal día o haga el buen día vas a estar porque es lo que has entrenado entonces eso es algo muy importante la constancia y la motivación dos claves para mí no os doy mal atabara que al final 11 minutos de vídeo madre mía bueno que se me quema el bizcocho que he hecho un bizcocho sano de esto estoy antojado un abrazo y ponerme abajo los comentarios que os motiva a vosotros qué retos tenéis y vamos a hacerlo todo hasta luego